¿Puede el amor sobrevivir a la muerte? Una misteriosa mujer deposita tres flores amarillas en la tumba de un soldado. Charlotte, heredera de la aristocracia sevillana, rompe con todo lo establecido y se enamora de James, marine del ejército norteamericano. Dos mundos opuestos. Ambos emprenderán un viaje lleno de sensaciones y de sueños por cumplir. Treinta años más tarde, Charlotte deberá enfrentarse a una terrible enfermedad, pero no es lo peor que puede sucederle. Aún así iniciará un segundo viaje a la tierra de la que nunca debió partir. Un viaje que es también hacia el interior de su alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!